Bienvenidos a LLA del Minuto, mi nombre es Maggie Sunshine y hoy te voy a contar todas las noticias en un minuto. Concluida la jornada número 3, Estral se consolida como líder en solitario. Six Karma es su único perseguidor, mientras que Team A's y The Kings no logran levantar cabeza. Sam D, cabe destacar, queda sea lucido nuevamente con su Lucian y quiere ser el MVP de la liga. Si te perdiste algo, entonces te recomiendo ver el duelo de invictos entre Movistar R7 y Estral, donde el último aplastó a su oponente. Cabe destacar el duelo de los jungleros, José de Odo y Odi. Es momento de ver la tabla de posiciones. Estral se mantiene invicto y lidera con 9 puntos, Six Karma le sigue con 8, mientras que Movistar R7, Infinity e Isurus se quedan con 6. All Knights, The Kings y Team A's continúan sin puntos. Eso es todo por ahora, no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para no perderte de nada. Yo soy Maggie Sunshine, nos vemos en La Grieta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!